Música 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 O que ibas a ser el protagonista? Ahí estoy totalmente de acuerdo. El protagonista, siempre a ver. ¿Sabes por qué estoy de acuerdo con tu sabia lección? ¿Por qué? Porque yo cuando era chiquitillo y hacía teatro en la escuela siempre me daban el mejor papel. ¿Ah sí? ¿Y qué papel eres? Pues el papel higiénico, por supuesto. Que no me refiero a esto. Que no. Tú vas a ser el cherry. Toma. ¿Te ha gustado eh? Toma. ¿Te ha gustado? Es que ella quiere ser cherry también. Bueno. Y tú me ves. Tú también vas a tener un papel. Tú vas a ser el cuatrero, el bandido. Pero papo. Pero yo no quiero echar bandido. ¿Por qué? Porque yo también quiero ser cherry. No, pero mira. El papel principal. El papel protagonista. ¿Dónde eres cherry? Espera que te echo el bracillo. Tú no sabes que el cuatrero. Sí. Es que mejor se lo pasa. Porque asalta la diligencia. Y roba en los bancos. Y roba en todas las casas. Más convencido. Haber pechado por ahí. Claro. Pero yo pensé también el cuatrero. Ahora no, tú no. Pues ya me gusta más. El bandido. El bandido. El bandido. Ya tenemos todo preparado. Vamos a empezar a funcionar. Sí. Así que tenéis que iros detrás del biombo y poneros el vestuario. ¿Eso qué? Vale papo. ¿Y de qué nos tenemos que vestir? El vestuario solo disfraza. Ah. Y tratándose de una película de vaqueros. Sí. En la que hay un duelo de vaqueros. Sí. Donde se pelean dos vaqueros. Sí. ¿O de qué vayan a vestir? Sí. De vaqueros. Sí, tiene su lógica. De vaqueros. Sí. Ah. De vaqueros. Ah. De vaqueros. Me gusta de vaqueros. Sí, 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 sí. Bueno. Vete detrás del biombo. El biombo, sí. Qué bonito. El que yo tengo en mi casa. Sí. 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 Bueno. Vamos a empezar con la presentación de los personajes. ¿Vale? Porque en el oeste vivía una persona muy aguerrida. Un hombre muy valiente al que todo el mundo le hacía caso. Él era el que imponía la ley en el banco, en la taberna. En todos sitios podía el hombre la ley. Con ustedes los recibimos con un aplauso. Nuestro Cheri. El vaquero. Aquí lo tenemos. ¡Eva! 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 ¡Vale! ¡Entonces no sirve! ¡Venga! ¡Vendete detrás! ¡Vendete de banqueros del oeste! ¡Una chila madre! Bueno. Y luego también en el oeste había un hombre muy malo, muy malo, muy malo. Que todos le tenían miedo. ¡Con ustedes! ¡El Cuatrero! ¡Evendete! ¡Eve! ¡Eve! ¿Pero de qué? ¿Que lo vas a castar el tiro? ¿De qué me gustas? ¿De qué me has vestido? ¡O, de lo que tú me has dicho de torero! No, te he dicho de cuatreros, cuatreros. No, 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 que yo soy un torero, soy Jesucristo de Arizona, el mejor torero de todos los estamericanos. Y ahora mismo te lo voy a demostrar. A ver, mira. Bueno, un aplauso. Están bien, esta tarde te vas directo a la plaza. Pero ahora tienes que ser el cuatrero. Ah, el cuatrero, el torero no. No, el cuatrero no puede ser el torero. Venga, vete y te cambia. Oye, Paco, ¿y el picaón puedo ser? No, tampoco, venga. ¿Y un banderillero que falla? No, que no, tampoco, venga. ¿Qué monosalio? Que no, que te pica ahí. Bueno, esto me van a destrozar la película, ¿eh? Vamos a probar. Desde el oeste, nuestro héroe, el Chery Sullivan. Bueno, y del lado oscuro del oeste, el cuatrero, el bandido, Johnny Melavo. Es bien. Johnny Melavo. ¡Vale, vale, vale! Esconded a vuestro ganado en Serrat, el granero. Y esconded a vuestras mujeres, que ha venido el más bajo del mundo. Bueno, es que malo. Pues vamos a empezar. Lo primero es la película para que la gente se haga una idea de que hay que mostrar el paisaje del oeste. Sí. Los personajes, ¿eh? Y eso hay que hacerlo de alguna forma que sea un poco divertido. Ah, bueno, pues yo me he hecho una historia muy chula sobre el oeste. Sí. Que yo creo que la puedes utilizar para el principio de la película. Ah, venga, chico. Así, a modo introductorio. Vale, a ver, ¿cómo es? Sí, pero me tienes que ayudar todo esto. Sí, sí. ¿Vale? Y vosotros también. Bueno, pues vamos a hacer unas pruebas. Vamos a ver. Porque para empezar la película vamos a empezar con el paisaje general del oeste americano. ¿Vale? Y para eso, ahora, todos estos que están por aquí, que les gusta vernos de espalda y por eso se ponen ahí. ¿Vale? Todos estos, todos estos, todos estos. Hasta por aquí, a ese que le pica el ojo. ¿Vale? Hasta por aquí. Todos vosotros vais a ser los vaqueros. Toma. Los vaqueros. Vosotros no os preocupéis que ahora os va a tocar, ¿eh? Vosotros todos vais a ser los vaqueros. Así que cuando yo diga los vaqueros, todo el mundo tiene que decir. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Vamos a hacer unas pruebas. Con pistolas como las mías también, ¿no? Con pistolas, sí. Qué suerte. ¿Vale? Yo digo los vaqueros, así. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Vamos a ver. Los vaqueros. ¡Vaya, vaya, vaya! Qué bien lo hacen algunos. Madre mía, algunos. 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 Mucho más fuerte. ¿Vale? Por aquí todo esto, tenéis que hacerlo mucho más fuerte. A ver, a ver. Los vaqueros. Muy chulo. Vaya, vaya un caos. Pues a mí me ha gustado. ¿Sí? Los vaqueros. Vale. Y todo esto de por aquí, del centro, hasta por aquí, hasta esta niña tan guapa, y esta niña tan rubia, ¿vale? Todo esto de por aquí, vaya a ser los indios. Eso quería yo ser los indios. Los indios. Y cuando yo diga los indios, tenéis que ser... ¿Cómo no? No, no, así. Vale, está muy bien. Pero es que lo más despacio. Cuando yo diga los indios, hacen... Vale, vamos a ver. Los indios. Más fuerte, los indios. Estáis aprendiendo. Estáis aprendiendo. Los indios. los vaqueros se han picado a todos los sentados vale los vaqueros y los indios y estos, todos estos que quedan por aquí vale, todos estos que están por aquí y todos estos niños tan guapos van a ser los caballos vale, y los caballos tienen que rechar como nos diga el luis a ver, a ver cuando yo diga los caballos ¿toto qué hacen? yo digo los caballos a ver más fuerte los caballos venga, la última oportunidad los caballos lo estamos haciendo bien y yo digo los vaqueros los indios los caballos muy bien, esto lo estamos bordando y ahora me hace falta alguien que represente un papel extraordinario dentro de esta obra ya está la gente mirando para otro lado podemos coger al mismo toro sentado chichi, yo creo que no sirve chichi, vente un momento vente por aquí un aplauso para todos los sentados ya que se ha traído vente, vente no, si al padre vente un momento que te lo devolvemos ahora mismo ya que como estabais con los niños y tan pelados digo, si era un nene chico sí, chico, es vente por aquí con la pira vale, y este hombre cuando va a ser el cherry entonces cuando yo diga el cherry él se tiene que poner de pie da dos pasos adelante y hace ¡bam, bam! ¡yo soy la justicia! es importante el acento es que es mexicano el cherry es mexicano ten cuidado que es muy fácil que se te vaya al gallego porque el acento alguna vez es tirar gallego tú te sientas y cuando yo digo ¡eh, cherry! me pones de pie das dos pasos y dices ¡bam, bam! ¡yo soy la justicia! no, no, pero dilo que sin ensayos no sale tú gritas, tú gritas ¡bam, bam! ¡yo soy la justicia! más fuerte más fuerte más fuerte ¡bam, bam! ¡yo soy la justicia! ¡ahora sí! ¡un aplauso! lo he hecho extraordinario bueno, pues entonces yo voy a contaros ahora la historia del oeste y es muy importante que cuando oigáis los maqueros oigáis los maqueros oigáis los indios oigáis los indios oigáis los caballos oigáis los caballos y cuando yo diga el cherry pues el cherry ¡bam, bam! ¡yo soy la justicia! muy bien ya se está soltando ya se ha soltado a ver quién lo sienta este ahora después cuando termine bueno pues hace muchos, muchos años en el oeste americano que estaba lleno y poblado de indios los indios tenían sus caballos hasta que de repente un día llegaron llegaron los vaqueros los vaqueros están pinchando están pinchando a ver si me vais a mí pues llegaron los vaqueros y los vaqueros también querían los caballos y por lo tanto empezaron a discutir los indios y los vaqueros hasta que llegó la autoridad el cherry los dos pasos ¡pam, pam! ¡yo soy la justicia! ¿ves como ya parece que así? muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!